buenos días estamos aquí que todo el que me sigue no sabe que esta yema vale esta yema la sacamos desde desde primera y la quita la piedra señala veis para que todo que me siga la formación vamos formar le vamos a quitar la cierpe que tiene aquí esto es una ejerción en yema la cogimos la hemos la descubrí con las manos le puse el cartucho este que estaba ahí y ahora os voy a enseñar le vamos a dejar un nieto en su formación su nieto mira este es atravesado mucho de la caña y todo este nieto es atravesado aquí vamos a coger y le vamos a quitar vamos a nietar la aquí aquí y aquí ahora en esta fecha vale vamos a quitar este sería ahora después en la poda vamos a coger y le vamos a formar aquí a vara y pulgar vale nos venimos aquí a esta yema que señala cuál es su verde o su lantero vale esta yema su lantero sería este y su trasero este este sería brazo izquierdo y este brazo derecho entonces vendríamos aquí en la pova cortamos y raspamos y el raspe que hacemos aquí señala su lantero que sería este vale nada pues aquí os dejo la formación de esta yema a varipurga vale siempre su nietecito atravesado nos venimos aquí a la botana que este sería aquí lo encañaremos vale y este sería la abierta de la cepa ya está este invierno lo diré esta sería la abierta de la cepa nos venimos siempre a la abierta y la abierta nos señala su yema de de verde nos señala su lantero que es este izquierdo este sería izquierdo y este brazo derecho lantero y trasero aquí en un nieto atravesado vale ahora le vamos a poner otra vez a ver la piedra vamos a poner su protector aquí como el espartito muchas veces se coge o se amarra aquí para que se ahorque o se corta para que engorde más pero vamos que la vamos a dejar que a mí me gusta que la vez la vegetación se estire vale y no la la explicamos la despuntamos aquí me gusta que la vegetación nada pues aquí le dejamos donde va a hacer su formación a varipurga hasta otro vídeo